Como siempre he preferido darte la razón Como siempre tú me has hecho quedar como el malo Como siempre tú me dices que esta relación ya no tiene solución Y yo me sigo aferrando Como siempre tan solo hay lágrimas en mis ojos Mientras que tu indiferencia a mí me está a matar Poco a poco has obligado que mi corazón vaya perdiendo el amor La fe que sentía la primera vez Como siempre has de pensar que no va a pasar nada Y te puedo asegurar que no imaginaría Que a pesar de anhelar una vida a tu lado Me estás abriendo la puerta para tomar una salida Como siempre no veré una lágrima en tu rostro A pesar que sin medida todo te he entregado Para ti es más importante conservar tu orgullo Que este amor es todo tuyo Y que nunca lo has valorado La historia de siempre Pues el que más quiere es el más lastimado Y si Siempre el que más da Es el que más pierde Imponente Como siempre no veré una lágrima en tu rostro A pesar de anhelar una lágrima en tu rostro A pesar de que sin medida todo te he entregado Para ti es más importante conservar tu orgullo Que este amor es todo tuyo Y que nunca lo has valorado La historia de siempre Pues el que más quiere es el más lastimado La historia de siempre Pues el que más quiere es el más lastimado